Con el fin de salvaguardar a la comunidad y mitigar los riesgos en su seguridad, los alcaldes de los municipios de Florida, Pradera y Dagua, afectados por la presencia de grupos armados ilegales, establecieron una estrategia de toque de queda nocturno para menores de edad. Los menores de edad no podrán estar en la calle desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Desde el día de ayer 21 de mayo hasta el 3 de junio irá la medida. Habrán excepciones, los menores de edad que vayan acompañados a sus padres con una justificación de excusa, bienvenido sea. Esta restricción en la circulación de niños y adolescentes estará reforzada con patrullajes y controles policiales. Además, se prohibirá el estacionamiento de vehículos en instituciones públicas como la Alcaldía. No vamos a permitir estacionamiento de vehículos, motocicletas o demás junto a la Alcaldía Municipal y tampoco en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, que está frente a la estación de policía. La decisión tomada en conjunto por la Gobernación del Valle y la Fuerza Pública se extenderá hasta el mes de junio, conforme a los decretos emitidos por cada municipio.